Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrevista en Cultura del Mostrador. Hoy me acompaña el filósofo Cristóbal Marín. ¿Cómo estás, Cristóbal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Y te presento, como ya dije, eres filósofo, fuiste formado por la Universidad Católica de Chile y cuentas con un máster en Ciencias Sociales y un doctorado en Estudios Culturales por la Universidad de Birmingham. En el 2019, autor del libro Huesos sin Descanso y en el 2023, Atacama Fantasma, este libro que tengo aquí. Ambos editados por Penguin Random House. Actualmente pro-rector de la Universidad Diego Portales y también co-creador de la serie chilena Chile Íntimo, que se transmitió en TVN. ¿Por qué estás con nosotros, Cristóbal? Porque el 20 de abril a las 12 horas estarás participando de una actividad en el contexto del Festival Puerto de Ideas Valparaíso. Perdón, perdón, Antofagasta. Antofagasta, me confundí. Esta actividad dentro de este Festival de Ciencia en la Sala Adelina Gutiérrez del Sitio Cero del Puerto de Antofagasta, con la periodista María Constanza Castro. Y por eso me invitaron a hacer esta entrevista y preguntarte algunas cosas sobre el libro Atacama Fantasma, Viaje a la Memoria del Desierto. No sé si me pudieras contar un poco cómo fue el proceso de creación de este libro, que además es un librote, ¿no? Es un trabajo arduo. Bueno, este libro es parte de una trilogía, de un proyecto que inicia hace algunos años con Huesos Sin Descanso, que el tema de Huesos Sin Descanso es Fondo, Tierra del Fuego y la Patagonia, y que buscaba una forma de narrar la historia por una parte de Chile y por otra parte la memoria personal que generara alguna innovación. Y eso es lo que intenté en Huesos Sin Descanso, que es un ensayo, pero un ensayo llevado, un ensayo radical, en términos de que voy mezclando la memoria personal con la memoria colectiva del país con reflexiones en torno a los distintos temas que aparecen primero en Huesos Sin Descanso. Y luego, la segunda parte de este proyecto era hacer un libro sobre el desierto de Atacama y su historia, su memoria, digamos. También entrelazando historias personales de viajes al desierto desde mi infancia, adolescencia, juventud y adultez con la historia tan importante que hay del país relativa al desierto. Desde los pueblos originarios, las momias, las salidreras, la guerra del pacífico, hasta las prisiones de la dictadura militar, los detenidos desaparecidos, etc. Toda esa historia y memoria del desierto es lo que intento rescatar en este libro que se llama Atacama Fantasma, por eso, bueno, son fantasmas, digamos, en una forma de ensayo que intenta integrar distintos géneros literarios. El ensayo, por supuesto, pero también algo de las biografías, la autobiografía, el relato de viaje, el relato antropológico, el relato de la historia natural, etc. Hago esa mezcla y produjo estos dos libros que tienen este género tan particular. Justo dando bote, la pregunta, ¿cuál es la tercera entrega de este proyecto? ¿Hacia dónde vas a virar eventualmente? Sí, la tercera entrega es otro lugar que ha sido muy importante en la geografía y en la historia de Chile, y en mi historia personal, que son las cordilleras, la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, por supuesto. Y ahí también hay un montón de historias que, de alguna forma, nos han constituido como país. Lo mismo pasa en Patagonia. Las historias que recupero ahí son historias que nos han constituido como país y a mí como persona. Las historias del desierto son muy importantes para la constitución de lo que ha sido Chile, y la historia natural en Chile, la arqueología chilena, bueno, la guerra del Pacífico y lo que se me fue para Chile. Y en cordillera lo mismo. O sea, la historia del país está vinculada a la cordillera de los Andes, por supuesto, y a la cordillera de la costa. Y mi historia, de alguna forma, también. Entonces voy entrelazando ambas memorias. Cordillera, entonces, es lo que tenemos que esperar ahora en el próximo lanzamiento. Me gustaría hablar un poco de esta memoria, si uno quiere, fantasma del desierto, porque si uno ya revisa el índice, se encuentra con una relación bastante acentuada con la muerte. Por ejemplo, los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, perdidos en el desierto, la caleta de los muertos, la voz que clama en el desierto, la maldición eterna para quien exume cuerpos. Es un libro casi de los muertos. Sí, de los fantasmas. De los fantasmas. Están vivos a veces. Cuéntame un poco de esa relación, o cómo ocurre esta narrativa en torno a los fantasmas y a los muertos. Bueno, siempre me ha interesado el tema de la carga como cultural o simbólica de los restos mortales. Y en este caso, bueno, el desierto, por sus propiedades como naturales, conserva los cuerpos. Y conservó los cuerpos, por ejemplo, la cultura atacameña, de los atacameños, a través de las momias que desenterró controvertidamente el cura Lepeich. Entonces, conservó los cuerpos de los detenidos desaparecidos de Pizagua, cuando se abrió la fosa en el año 1990, y se encontraron los cuerpos de detenidos desaparecidos, que habían sido negados por la dictadura militar, que hubieran sido asesinados o detenidos. Y gracias al desierto se habían conservado esos cuerpos y pudieron ser identificados de una manera más fácil. Entonces, conserva también las ruinas, las salidreras, que no son cuerpos, pero son ruinas, que tienen algún sentido similar. Y entonces, el desierto tiene una relación con los cuerpos y con los retos mortales, digamos, muy significativa. Y además, el desierto se relaciona mucho con la muerte, porque es un lugar muy extremo, donde la falta de alimento y especialmente la falta de agua, ahí cuento muchos casos de la sed espantosa que tienen o los soldados chilenos o los naturalistas que se internan en el desierto o en el mundo de las luchas obreras, etc. Entonces, por esas dos razones, están ahí los fantasmas de Atacama. Porque además nos han constituido como país, digamos, todo el tema de la cultura originaria. También tengo un capítulo sobre las momias chinchorros, porque si bien eran momias artificiales creadas por el ser humano, creadas por la cultura chinchorros, que era una cultura simple, pero que tenía una relación con la muerte y una cultura mortuoria muy compleja y muy sofisticada, hasta, bueno, las momias de los atacameños, que eran momias conservadas por el desierto. Y muchos de esos fantasmas aún están vivos, como, por ejemplo, los detenidos desaparecidos, que todavía no aparecen, que es probable que haya muchos aún en fosas comunes en el desierto y otros que fueron lanzados al mar, al mar del desierto, al mar de Pisagua, por ejemplo, y que todavía son fantasmas. Mientras no aparezcan sus cuerpos, son fantasmas que siguen reclamando su reconocimiento y su... y ser visibles. Y si uno pasa desde la óptica de lo fantasmagórico, de lo muerto a lo vivo, ¿cómo crees tú que marca culturalmente este gran desierto que nosotros tenemos en el país, gran parte del territorio nacional, es territorio desierto? ¿Tenemos algo así como un etos de desierto muy desarrollado? No lo sé, no es tan fácil hacer como relaciones entre la geografía y la cultura, pero yo creo que sí ha sido el desierto un espacio muy importante, como te decía al principio, en la constitución de la historia de Chile. ¿Por qué? Bueno, en parte porque la historia natural, la ciencia chilena empieza de manera más sistémica con el viaje de Filipi al desierto de Atacama, que lo relato ahí con harto detalle. Luego la arqueología empieza con las investigaciones de Max Ulle, un alemán que es el padre de la arqueología chilena, en el desierto, y por lo tanto se constituye la arqueología. Luego la riqueza del salitre fue el elemento fundamental que ayudó a la modernización del país, a pesar de todos los problemas que tuvo el salitre y de las luchas sociales que se generaron en torno al salitre, fue mucho dinero que obtuvo el Estado chileno a través de eso, y ahora y hoy en día es el litio, por ejemplo, y entre medio fue el cobre, o todavía es el cobre, por supuesto, pero además es el litio. Entonces está muy relacionado el desierto con la historia de Chile en múltiples dimensiones. Por ejemplo, las luchas obreras, las luchas sociales obreras, en parte nacen en el desierto. Luis Emilio Gargabarren está en Iquique, fundaron al Partido Comunista en Iquique, junto con otro personaje del libro, que es Elías Laferte, que es un personaje olvidado, pero es uno de los grandes luchadores sociales en Chile. Entonces, como ves, muchas dimensiones importantes de la historia de Chile están vinculadas a este desierto, el más ario del planeta, que antes, además, gran parte de él no era chileno, era boliviano y peruano, y luego la guerra del Pacífico se anexó a Chile, y Chile hizo una estrategia de nacionalizar ese territorio muy intensiva, a través de la escuela, de la religión, de la ciencia, y bueno, del mismo ejército, para nacionalizar esos territorios que no eran chilenos previamente. Te lo preguntaba, yo sé que es difícil preguntar cuánto marca el territorio en la cultura de un país, pero porque si uno revisa los índices, por ejemplo, hoy día los estudios de avances del desierto en el mundo, de la desertificación, Chile tiene un lugar preponderante en pérdida de cuencas hidrográficas y de desertificación del territorio y que va avanzando hacia el sur. Entonces, nos vamos a encontrar en algún minuto con más desiertos en lugares que hoy no lo son. Entonces, ¿cómo nos va eso compenetrando? Esa era la idea. Es un problema que se ha intensificado, pero ya desde la época de Darwin, cuando Darwin toma dos caballos en Valparaíso y una mula, y se interna desde Valparaíso a Copiapó, no podía creer lo seco, lo desértico, y todavía no estaba en la parte más terrible, que es Copiapó a San Pedro, digamos, del desierto de Atacama, que le llamaban los cronistas del despoblado, bueno, cuando Darwin se interna ya intuyó que aquí había una zona muy desértica y eso se ha intensificado fuertemente, obviamente relacionado con el cambio climático y la falta de agua, de manera que es preocupante. Eso es un tema que también aparece de alguna forma en el libro. Y si nos pudieras contar un poquito sobre la escritura de este libro, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo fue la investigación? ¿Tuviste que ir al desierto? ¿Te encontraste con cuestiones que no conocías? ¿Con cuánta gente tuviste que hablar? ¿Con cuánta gente tuviste que hablar? ¿Cómo nació esta guagua que es el libro Atacama Fantasma? Bueno, la metodología es fundamentalmente, yo uso el viaje como una forma de investigación. Entonces, por supuesto hice un viaje al desierto, ahora, hace cinco años atrás, donde fui rescatando la memoria del desierto, de la historia de Chile, a través de archivos, de libros, pero especialmente de memorias de otras personas que fueron testigos de eventos que sucedieron en la historia del desierto. Y por otro lado, fui rescatando también al ver lugares, etcétera, mi propia memoria. Y de los viajes que yo hice cuando niño a Arica, a los seis años, después cuando joven al tren de Antofagasta a La Paz, y relato esa experiencia, o antes con mi padre, a ver los lugares de la Guerra del Pacífico, los lugares de los pueblos originarios, los lugares del Saliche, de las ruinas del Saliche, etcétera. Entonces voy recuperando toda esta historia a través de un viaje actual. Y esa es la metodología que uso, además de leer mucho, por supuesto, pero lo que articula la escritura es un viaje. Es un viaje que... Un viaje a la memoria. Y como Itaca, el Itaca es finalmente la memoria a la que tú puedes llegar, cuánto puedes recuperar de esta memoria. Sí. Cuéntame un poco, y para terminar, ¿cómo va a ser tu participación en Puerto de Ideas? ¿Qué podemos esperar de esta actividad que vas a tener con María Constanza Castro el 20 de abril a las 12 horas? ¿Es una entrevista? ¿Es una conversación? Claro, vamos a tener una conversación en torno al libro, y las miles de historias que hay en el libro. No sé cómo lo vamos a hacer, porque son muchas historias. Yo uso también en la escritura una forma digresiva, que una historia me lleva a otra y a otra y a otra, y después vuelvo, y trato de mantener, por supuesto que el lector no se confunda, y mantener el hilo. Creo que lo logro, pero no sé, el lector dirá, pero entonces vamos a conversar sobre, ella seleccionará algunas de las cientos de historias que están relatadas en este libro, y espero que genere interés, porque la verdad que es parte muy importante de la historia de Chile, y muchas de ellas se han olvidado, o son desconocidas, o uno las vio como escolar, y quedó como una cosa escolar. Por ejemplo, el viaje al Magro, que es un viaje de vuelta por el desierto, de vuelta a Cusco, digamos, por el desierto, que fue una experiencia muy intensa. Pero eso quedó como en la memoria escolar, y es un viaje muy interesante, como un viaje iniciático por el desierto. Después, el golfo Amando Filippi, que es el gran naturalista, era alemán, pero vivió toda, gran parte de su vida en Chile, y es el gran naturalista chileno que inaugura la ciencia de verdad en Chile, y bueno, y es un personaje olvidado, o Elías Laferte, que es el gran luchador social, uno de los fundadores del Partido Comunista, que desde niño trabajó en las salitreras, o Humberstone, el mismo Humberstone, que fue un inglés ingeniero que revolucionó las técnicas del salitre, de la explotación del salitre, y hoy en día una salitrera abandonada lleva su nombre, y es un gran personaje del desierto también. Y así, yo me imagino que vamos a ir conversando de todas estas historias y de cómo se relacionan con la historia del país y con mi propia historia como persona, como medio formando. También con personas que viven en un sector más desértico que por ejemplo Santiago o el sur de Chile, que están en conexión con el propio desierto. Claro, y otro eje es la melancolía, digamos, que el desierto, yo también trabajo el tema de la melancolía, porque el desierto genera melancolía, la melancolía siempre estuvo relacionada con Saturno, el dios del tiempo, y desde el renacimiento del siglo XVII, un poco después, empieza a relacionarse con el espacio, y no sé, los grandes océanos, las carreteras, y por supuesto, principalmente el desierto se empezó a relacionar con el estado melancólico y de reflexión en torno a la existencia humana. Bien, Cristóbal Marín, te agradezco mucho esta entrevista, estaba muy interesante, hemos recorrido hartas cosas, y les dejo invitados a que puedan participar de la actividad Atacama Fantasma tras las memorias del desierto, junto a la periodista María Constanza Castro, quien entrevistará a Cristóbal Marín el día 20 de abril a las 12 horas en la sala Adelina Gutiérrez del sitio cero del puerto de Antofagasta, en el Festival de Ciencias Puerto de Ideas Antofagasta. Muchas, muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias a ti. Y mucha suerte en la actividad, que estén muy bien. Gracias. Adiós. 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 Adiós.